Hola, muy buen día, esto es desde la redacción de Tiempo.com.mx. Mi nombre es Miguel Fierro y le diremos las noticias más importantes de las últimas horas para que usted esté bien informado. La masa de aire frío que aún domina el interior del territorio mexicano mantendrá heladas matutinas, ambiente muy frío en zonas montañosas de Chihuahua, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy, el sistema frontal número 20, junto con el canal de baja presión y el segundo canal que está entrando por el occidente, provocarían intervalos de chubascos y posible caída de agua nieve en Chihuahua. El ambiente será de muy frío en la mañana, fresco por la tarde, vientos con dirección variable de entre 15 y 30 kilómetros por hora. La ciudad capital amaneció hoy a 7 grados centígrados, la temperatura máxima alcanzará 17, para esta noche se espera una mínima de 4 grados. Los lecheros amanecieron hoy frente a Palacio de Gobierno en la protesta que tienen para pedir un incremento al precio del alimento. Para calentarse utilizaron fogatas, mientras que las vacas pastaban literalmente en la Plaza Hidalgo. Desde ayer miércoles, cerca de las 11 de la mañana, decenas de productores de leche llegaron a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir una reunión con el gobernador y que éste le pida a Liconza que les compre el producto lácteo a un mayor precio, pues argumentaron que subieron los insumos como la gasolina, el alimento, pero bien los costos o el precio a los que ellos venden la leche se ha mantenido al mismo precio. En otras noticias, este jueves 4 de enero del 2018, el dólar amaneció con una cotización de 19 pesos con 69 centavos a la venta en las principales sucursales bancarias. El dólar se cotizó a la venta en 18.57, mientras que en las casas de cambio el precio es de 19 pesos con 23 centavos a la venta y 18.23 a la compra. El día de hoy miércoles en los bancos el dólar se cotizó en 19.50, tuvo una ligera recuperación de casi 5 centavos. Esto fue desde la redacción de tiempo.com.mx con lo más actual, lo más importante y algo interesante. Yo soy Miguel Fierro y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!